¿Sabías esto de Willy Wonka y la fábrica de chocolates? La primera vez que vemos a Willy Wonka, este está cojeando, para luego dar una voltereta y ponerse de pie, mostrando que su cojera era mentira. Todo esto fue idea del actor que lo interpreta, Jim Wilder, ya que a partir de ese momento, la audiencia no sabría si Willy Wonka estaba mintiendo o diciendo la verdad. Para más curiosidades de películas, visita mi canal de YouTube.